Yo personalmente le tengo un agradecimiento a mi club eterno, extraño, si en Fuegos 41. Extraño todo eso que pasaba en un Colo Colo que no estaba en quiebre, que era un club social y deportivo. Haremos todo lo posible con Juan Santana porque el fútbol vuelve a ser lo que era antes. Quiero agradecerle especialmente a Juan Santana porque él fue quien se acercó a mí y me dijo Colo Colo merece. Este es el Colo Colo que une a todos los chilenos y yo me siento feliz de tener la sangre activa y el corazón no. Soy Colo Colina de antes de nacer y después que me muera, mi abuelo socio 35 de Colo Colo, que honro, que está en el cielo. Mi padre también, a toda mi familia, pero especialmente a miña José de Nuevo. Muchas gracias. Nos parecía que era muy significativo el que hiciéramos esto. Fíjense que ustedes, antes de que se hicieran reconocimiento en la sala, había una discusión sobre otro tema. Y las discusiones en la Cámara de Diputados durante este año particularmente han sido muy complejas, muy ásperas. A propósito también de la fecha que vivimos. Estamos a solo semanas de cumplir 50 años del golpe de Estado. Y quisimos hacer este reconocimiento también un poco por lo que significó Colo Colo ese año. Un paréntesis en donde todas las diferencias que existían en ese entonces, la tensión que había producto del momento en que se vivía, se dejaron de lado y primó la unidad en torno a lo que representaba Colo Colo. Y esto también ayuda a que en la Cámara de Diputados y en el país, en estas fechas, prime algo que yo creo que es muy importante. Prime la unidad, prime el respeto por la democracia. Finalmente eso también es Colo Colo. Eso también representa Colo. Así que salud. ¡Salud por todos! ¡Salud! Yo le quiero dar las gracias a Maricela, que fue la persona encargada, ¿no es cierto?, de invitarnos a este almuerzo. Porque es primera vez la historia. Yo no recuerdo en otra oportunidad algo que hayan repetido esto o hayan hecho esto. Yo no recuerdo. Yo creo que es primera vez.